La tarde-noche anterior, como la manifestamos a través de Facebook, pues la Administración Municipal, en cabeza de la Secretaría de Movilidad, dio a conocer el decreto municipal donde se establece la restricción para vehículos de servicio público tipo taxis en cuanto a pico y placa se estableció para estos vehículos. Tenemos a la Secretaría de Movilidad de la ciudad de Buga, la es Patricia Cruz Ortiz, quien nos va a hacer referencia precisamente a esa decisión que se tomó el día inmediatamente anterior, después de una mesa técnica y que este jueves, como lo hemos manifestado, y viernes será pedagógico. Pero a partir del sábado ya se iniciarán con las medidas contempladas en este decreto. Secretaria, bienvenida. Inicialmente, ¿por qué se toma esta decisión? Bueno, primero que todo, el Gobierno Nacional les pidió un decreto en el cual establece que los taxis no deben de estar circulando en la ciudad, sino que deben de acudir al llamado de la comunidad a través de sus plataformas. Eso no se estaba cumpliendo en nuestro municipio, razón por la cual se toma la medida de que se le haga un pico y placa para que los vehículos el día de hoy, del 0 al 4, no puedan salir a prestar su servicio y así sucesivamente durante el tiempo de aislamiento. Bueno, hubo una confusión, y tal vez de parte mía también, secretaria, frente a la expedición de los números, si se me permite el término. Como en pico y cédula se dice, pueden salir 1, 2, 3, que es lo que está reglamentado. En este caso los taxis, cuando aparecen los números del 0 al 4, haciendo la precisión, son los que no deben movilizarse el día correspondiente. No deben de movilizarse. Es totalmente diferente con el pico y cédula. Pico y placa es, no se deben de movilizar los vehículos que están allí inmersos en el decreto. Frente a hoy, por ejemplo, secretaria, tuvimos la oportunidad de hacer el recorrido por la ciudad de Buga y vimos muchos motociclistas, muchos vehículos particulares, obviamente el transporte público, que es el taxi al que hacemos referencia, y preocupación porque hay mucha gente caminando en las calles. ¿Qué hay para decir de parte de la Secretaría de Movilidad? Frente a ese tema que incomoda a muchas otras personas que están encerradas en sus casas, que están guardando la cuarentena, pero que ven, así someramente, que otros no están cumpliendo con la misma. Bueno, nosotros que, como Secretaría de Movilidad, lo único que podemos hacer es verificar si esos vehículos que salen a las calles, sus propietarios, están incumpliendo o no a una norma de tránsito. Le corresponde a la Policía Nacional establecer si esas personas que salen están dentro de las excepciones del decreto nacional, o del municipal correspondiente al pico y cédula que se estableció acá en el municipio. Volviéndolo al decreto municipal de pico y placa, ¿a partir del sábado se empezarán a impartir los comparendos? ¿Si alguien es sorprendido violando este decreto, Secretaría? Claro que sí, a partir del sábado, el día de hoy, el día de mañana, viernes, será pedagógico, pero a partir del sábado vamos a generar ya las contravenciones. Realmente lo que estamos buscando es no la propagación del virus. Si usted puede pasar por la séptima o si usted pasaba por la séptima, usted veía dos cuadras llenas de taxis y los taxistas en las esquinas, hablando entre ellos, sin los tapabocas, y eso estaba generando un riesgo no solamente para ellos, sino para la comunidad que ellos transportan. Y lo que tenemos que garantizar es de que ellos estén protegidos para proteger a la comunidad en general. Secretaria, reitero en este tema, ¿han pensado ustedes en ese análisis que hacen, en esas técnicas de una restricción para motos? ¿Vemos mucha gente circulando en este tipo de vehículos? Bueno, lo que estamos buscando con el uso de la moto es de que si el esposo lleva a la esposa, que se han cuidado entre sí, pues no busquen un servicio adicional que puedan ponerlos en riesgo en la contaminación. No estamos de acuerdo con el transporte ilegal y eso lo vamos a controlar a través de los agentes de tránsito. El que se vea, quedamos sorprendidos pagando o transportando ilegalmente, a esas personas se les va a colocar también las infracciones. Habría que hacer la claridad frente a lo que usted acaba de mencionar, es que podrían salir en esa situación de pareja cumpliendo la excepción o el pico y cédula que existe. Claro que sí, cumpliendo la excepción o que tengan que ir a trabajar. Más seguro que el esposo lleve a su esposa al lugar de trabajo que montarse en un transporte de transporte público. Bueno, muy amable secretaria, esperemos que esa medida que han tomado ustedes pues redonde en beneficio de esa contención que se le hace a este tema de la pandemia del COVID-19. No, muchísimas gracias a ustedes por el espacio y recordar que esta secretaría es de puertas abiertas para todas las personas que deseen consultar algo de movilidad. Ella es Gladys Patricia Cruz Ortiz, la secretaria de Movilidad de la Ciudad de Buga, haciendo referencia pues al decreto que se ha dado a conocer este jueves y que durante, o mejor este miércoles, y que este jueves y viernes será pedagógico de acuerdo a lo que se ha estipulado y a partir del sábado ya serán medidas disciplinarias, medidas económicas además y comparendos correspondientes frente a la violación de llegarse a presentar por parte de algunos de los taxistas que prestan este servicio en Guadalajara de Boa. Información que seguimos con producción de televisión en este especial que tenemos para todos ustedes. Ante el decreto expedido por la administración municipal que hace referencia al pico y placa para vehículos de servicio público tipo taxis, esto manifestó el presidente del gremio de taxistas en la Ciudad de Buga, Argemiro Ordóñez. A ver, desde nuestro punto de vista como taxistas de aquí en la Ciudad de Buga, miramos con reservas pico y placa, porque es una medida nueva que se está implementando por esta emergencia, pero nosotros hemos dado como un compás de espera con el fin de que esta medida vaya en bienestar tanto del conductor como del propietario del vehículo. Sabemos que la escasez de pasajeros en este momento en la Ciudad de Buga y en todo Colombia es muy difícil, es muy escaso y por lo tanto los diferentes conductores y los diferentes propietarios no están recibiendo los ingresos requeridos para sus gastos diarios. Sabemos que nosotros, los taxistas, estamos por fuera de todo programa del gobierno nacional. El solo hecho de estar en el régimen contributivo nos saca automáticamente cualquier programa del gobierno nacional. Eso no quiere decir que los taxistas no necesitemos. En este momento la crisis del transporte, no solamente aquí en Buga, sino a nivel nacional, es supremamente grande. Argemiro, frente a ese decreto que se dio a conocer, ¿hubo socialización con ustedes? ¿Estuvieron de acuerdo frente a la decisión tomada? Mire, a nosotros nos llamaron los diferentes compañeros de que están trabajando en la Ciudad de Buga, en donde nos manifestaban que el tránsito municipal había llegado con el fin de hacer comparendos y dar aplicación al decreto nacional, en donde dice muy claro que la prestación del servicio de transporte se debe hacer por aplicaciones, por teléfono o por radio máster. En vista de eso, entendemos que en primer lugar, en Buga casi no existen, se puede decir, las aplicaciones y los conductores y propietarios de los vehículos poco la manera. Y en segundo lugar, hay algunas empresas que cerraron el máster y que no tienen en este momento comunicación supremamente grande. Mucho más de que no habían pasajeros, a los propietarios y conductores, les iba a tocar dedicarse a esperar que lo llamaran por teléfono, lo llamaran por radio máster o por alguna aplicación, si es que la manejaban. Y miramos que el inconveniente era supremamente grande en materia de comunicación. Fuimos informados nosotros por el señor alcalde y la Secretaría de Tránsito de que el pico y placa se le iba a implementar en el 50 y 50%. O sea que esperamos de que esa medida que implementa el alcalde municipal por intermedio de la Secretaría de Tránsito siempre y cuando, siempre y cuando, y quiero dejar un claro de esto, haya un control directo y se aplique las mismas normas a el transporte ilegal. No podemos aquí en la ciudad de Buga que mientras el transporte legal, legalmente constituido y amparado en las normas y la Constitución Nacional, nos aplique en una norma mientras el transporte irregular e ilegal ande a sus anchas y además siendo un foco más peligroso para la infección del COVID-19. Presidente, nosotros hemos hecho una... Presidente, frente a esta situación, ustedes les han hecho la solicitud a la administración para ver si es posible una ayuda teniendo en cuenta que, como usted lo ha manifestado, pues los tienen por fuera de todo plan. Sí, claro, nosotros hemos estado en permanente comunicación con el señor alcalde y quiero por este medio agradecerle a él, a su administración que nos ha dado la oportunidad de podernos comunicar y de poder dialogar. En eso uno tiene que ser y agradecerle. Y él nos manifestó que tenía una ayuda para los taxistas y que nos iba a comentar, nos iba a informar en el momento preciso que podían recibir las ayudas. Nosotros, como taxistas, somos un total de más o menos 900 personas que trabajamos en el medio del transporte. El señor alcalde nos dijo que de primera instancia nos iba a colaborar con una cantidad importante de esas ayudas que tiene el municipio. Pero todavía no se ha hecho efectivo ninguna hasta este momento, presidente. No, señor, no se ha hecho efectiva. Quedamos en un acuerdo hace tres días con el señor alcalde que van a cruzar información entre el listado que tienen de todos los conductores, ya que no hay una base de datos ni la tiene el municipio ni la tenemos nosotros como sindicato para saber cuántos conductores verdaderamente están en el estrato uno y dos. Para nosotros como sindicato la mayoría de nuestros conductores y propietarios están en el estrato uno, dos y tres. Presidente, muy amable por sus declaraciones y esperemos entonces que la medida tomada y como usted lo dice pues dé resultados positivos frente a las situaciones tal vez irregulares que se pueden presentar con otros medios de transporte. Muy amable. Sí, gracias pero quiero dejar una aclaración si me permite. Sí, señor. Nosotros como gremio de transportadores estamos muy dispuestos a colaborar con la administración municipal y siempre y cuando la administración municipal acoja también nuestras peticiones. Creo que trabajar en conjunto y eso lo tenemos muy claro nosotros como sindicato entre el gobierno y las organizaciones sociales deben ir de la mano siempre y cuando haya correspondencia en y mutuo acuerdo y en las ayudas pertinentes. Yo les agradezco. En un recorrido que hizo CNN Noticias Buga por las calles de la Ciudad Señora encontramos la opinión de un taxista quien hace referencia sobre el pico y placa aplicados para su labor. La verdad es que la vaina de pico y placa pues tiene sus vainas buenas y sus vainas negativas pero hay que afrontar la situación porque es un bien para todos. Lo único que nosotros pedimos es tratar de regular homogéneamente o sea, tanto el transporte de taxi como el transporte particular. ¿En qué sentido? Ya las motos están saliendo a las calles con parrillero y es un decreto del cual hay que andar una sola persona en moto y tiene que haber una necesidad propia para poder salir. Entonces, eso no lo están regulando o sea, esto aquí se volvió un caos. Esto apenas estamos empezando entonces, ¿qué diremos dentro de 8 o 15 días? Los retenes que habían en las entradas de UGA con toda la cuestión de salubridad debían de permanecer porque es que Cali es una de las ciudades más contaminadas y Palmira. Entonces, ¿qué hacen la gente? Como tiene gente en UGA se viene hacia UGA huyendo del peligro pero no hay un sentido propio de revisión de las personas. Entonces, se lo están viendo con el virus. Hablemos así categóricamente. Entonces, lo que ha hecho en dos meses el señor alcalde se lo va a tirar en cuatro y cinco días porque es que los controles no se pueden quitar. Nosotros somos un país de tercer nivel. Ciudad tiene UCI pero no está capacitado para enfrentar una pandemia de esa magnitud. O sea, que el que se va a enfermar de gravedad se va a morir en una camilla porque ¿qué la van a atender? Hay que dar lo que demuestra. Entonces, tenemos que evitar eso. Lo que hemos hecho los ciudadanos de bien que dicen que nos cuidamos pero si nosotros no se cuidan tenemos que también cogerlos y hacerlos entender que tienen que cuidarse. ¿Cómo? Penalizándolos a las malas o a las buenas pero tenemos que entender eso. No podemos pagar justos por pecadores. José, ¿usted qué piensa de la medida que ha tomado el alcalde del pico y placa para ustedes que rige a partir del sábado ya con sanciones y demás? Bueno, pues en cuanto a la regulación del tráfico pues, ¿qué le digo? Pueden haber otras formas como debe saber la Secretaría de Movilidad que eso tiene que haber estudios para verificar qué es lo que hay. O sea, aquí realmente los taxis podrían trabajar normalmente todos los taxis. O sea, aquí no estamos para una regularidad de pico y placa. La verdad que no, no aguanta. La verdad que no aguanta. Bueno, pues en el envejec